Bueno, vamos a empezar encomendándonos en el corazón de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, muchas gracias a los que estamos aquí hoy. Bienvenidos a esto que llamamos Escuela de Espiritualidad. Y aunque por ahí el nombre Escuela resulte un poco raro, sí que es verdad que cuando alguien va a la escuela nos dejamos enseñar. Hay uno que enseña. Y nosotros queremos que en esta escuela nos vaya llevando de la mano la palabra de Dios, la Biblia, los evangelios, el Espíritu Santo que nos va enseñando a través del maestro que es Jesús. Y el maestro que no solo vive en la Eucaristía, no solo vive en nuestras vidas, sino que también nos habla muy en concreto a través de la revelación en la palabra de Dios. Y la espiritualidad en la vida cotidiana implica que nuestra vida está llamada a estar atravesada completamente por el Evangelio. Entonces, de eso queremos hablar especialmente en este día de hoy, de cómo la espiritualidad nos puede y nos ayuda en este camino hacia el encuentro con el Señor. Cómo la espiritualidad nos lleva de la mano para recibir la vida verdadera que el Señor nos ofrece, nos propone. Entonces, primero que nada eso, una bienvenida en el nombre del Señor a todos y también esta presentación de dejarnos llevar de la mano de la palabra de Dios que nos vaya enseñando. Y vamos a ir haciéndolo en este camino, los terceros lunes de cada mes, con un tema puntual para que ese maestro que es el Señor que nos habla en la palabra de Dios vaya llegando a nuestra vida. ¿Por qué es importante la espiritualidad en la vida cotidiana? Porque nosotros, los seres humanos, somos como una especie de corcho, una especie de, no sé, una burbuja, digamos. No tendemos a la profundidad, tendemos a la superficie. Y entonces necesitamos cosas que nos lleven cada tanto otra vez a lo profundo. ¿En qué nos diferenciamos de los animales nosotros? En que el ser humano es el único ser que no vive solamente según los instintos de la naturaleza, sino que el ser humano tiene una apetencia más profunda que sobrevivir. Los animales, ¿qué hacen? Viven y sobreviven, ¿sí? Todo el tiempo ellos buscan lo que los mantiene vivos. Y ese es el instinto de conservación. Pero los seres humanos somos animales muy especiales, ¿no? Bueno, animales todos, pero muy especiales en el sentido de que tenemos una apetencia todavía más profunda, que es la apetencia de felicidad, a nosotros no nos alcanza con cuidar la vida. Nosotros necesitamos más. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza. Y nosotros tendemos a eso. Por eso no nos alcanza con solamente vivir. Hay una canción, una poesía aquí en Argentina, que se llama Honrar la vida. Un poco dice eso, ¿no? La vida no es solamente permanecer, transcurrir, sino que es necesario algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es la plenitud. ¿Y dónde encontramos esa plenitud? Nosotros los creyentes sabemos que esa plenitud nos está dada en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por lo tanto, para que nuestra vida concreta, cotidianamente, no se quede en la trampa de la superficie, necesitamos cada tanto hacer cosas que nos lleven a lo más profundo, que nos lleven a la profundidad que Dios quiere para nosotros. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de este encuentro de hoy y de esta escuela de la espiritualidad? Ahora, como cuando un niño va a la escuela y se sienta a escuchar a la maestra, al maestro y va aprendiendo, nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios y a tratar de que esa palabra de Dios se vaya haciendo en nuestra vida cotidiana un camino. Y que nosotros vayamos comprendiendo cómo la palabra de Dios es, para nosotros, maestra de felicidad. ¿Por qué? Porque nos abre hacia la vida verdadera. ¿Y cuáles son los riesgos que nosotros podemos tener hoy para no encontrarnos con esa felicidad? Bueno, primero que nada, como decía recién, la superficialidad. Ese es el gran enemigo. Y la superficialidad no significa simplemente vivir, no sé, en fiestas o en cosas así que nos atonten. La superficialidad también es quedarse enredados en las preocupaciones que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo en la familia una situación de un problema concreto, o que, no sé, un problema de trabajo, o un problema de salud, o lo que fuere. Nuestra vida cristiana nos invita a mirar eso desde la cruz, desde la fe, y mirarlo y traspasarlo, por decirlo de alguna manera, con una mirada espiritual que nos haga entender, que nos haga buscar, voy a cerrar esto porque va a ser rudito, esperé un segundito, que nos haga entender, que nos haga buscar cómo nosotros podemos encontrar, aún en esas situaciones de problema, un camino de plenitud, un camino de felicidad. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Por lo tanto, si yo estoy pasando una situación problemática, desde la superficialidad puedo estar preocupado, haciendo cosas, angustiado, con ansiedad, sin tiempo para nada, pero desde la fe puedo entender que no es esa la actitud, sino que la actitud es comprender cómo Dios todo lo dispone para el bien. Entonces, la actitud de quien cree y confía en el Señor es mirar al Señor en esa realidad y decirle, sí, Señor, como tú quieras, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Bueno, pero para eso necesitamos una vida alimentada de la fe, una espiritualidad que esté viva. Bueno, por eso vamos a tener este camino que es esta escuelita de espiritualidad que tratamos de compartir, que vamos a compartir una vez por mes con todos los que quieran, para poder ahondar en ese encuentro con el Señor para que nuestra vida no se quede en la superficie, sino que vayamos a lo profundo, en la superficie de lo que fuere que nos toca hacer, porque, como les decía, nosotros tendemos un poco a la superficie. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo siempre es Jesús. Ese es el objetivo de esta ponencia, de esta escuela de espiritualidad, es el objetivo de la iglesia, es el objetivo de la existencia del universo. ¿Para qué Dios creó al universo? Para que todo el universo se convierta, de alguna manera, en Cristo. Entonces, Cristo es el objetivo, es el fin de todo. Y es el fin de todo en el sentido de que también nosotros estamos llamados a, por decirlo de alguna manera, cristificarnos. Y eso es la santidad, es que nosotros, así como somos limitados, pobres, pecadores, nos vayamos convirtiendo en Cristo, en otros Cristos. Así que, por eso, Él es el objetivo, el Señor es el objetivo de todo, siempre. Vamos a empezar esta recorrida, este camino de hoy, con un texto que todos conocemos, que ni siquiera le hace falta que lo leamos, pero sí que lo vamos a recordar, y es en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Jesús, muerto, crucificado en la cruz, pasan tres días, y hay dos de esos discípulos que están volviendo hacia un pueblo llamado Emaús. Van hablando, se acuerdan del episodio, hablando de todo, y se les aparece un extraño en el camino. Y este extraño, que se pone a caminar al lado de ellos, dice, les hace una pregunta, dice el texto, Jesús se acercó, siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y un poco les reprocharon. ¿Cómo no sabes todo lo que pasó? ¿Sos el único que no sabe lo que pasó? Ese es el primer paso de la espiritualidad en la vida cotidiana. Tenemos una ventaja en nuestra espiritualidad de la vida cotidiana. Nosotros creemos en un Señor que no está esperando que lo vayamos a buscar. Nosotros creemos en un Señor que sale al encuentro de nuestro caminar y nos pregunta de qué estás hablando en el camino. ¿En qué está tu vida? Por ejemplo, hoy nos llegó, bueno, cuando nos haya sido que llegó la invitación de este pequeño encuentro de hoy, el Señor nos sale al encuentro. Nosotros, cada uno de nosotros, también lo busca el Señor. Pero la ventaja que tenemos los que creemos en Jesús es que sabemos que Él nos sale a buscar. Entonces yo les pregunto, para que lo vayamos pensando cada uno en su corazón, ¿Cuándo me fue a buscar Jesús en mi vida? ¿Hoy? ¿En qué momentos? ¿En qué personas? ¿En qué comentarios? ¿En qué situaciones? Jesús vino a buscarme en mi vida. Porque Jesús sale a mi encuentro. No está esperando que yo vaya así con la soga al cuello cuando ya no doy más, sino que Jesús viene a mi vida de muchas maneras. Sale a mi encuentro. Se preocupa por lo que me pasa. Yo recuerdo una vez que hace ya muchos años, yo estaba en una parroquia que confesaba en un confesionario que está al red. Entonces terminaba la misa y me quedaba ahí siempre confesando. Un día en la misa viene a confesarse una nenita. Tendría nueve, ocho, nueve años. Y entonces ella me pregunta, me preguntó, ¿Cómo se reza? Entonces yo le digo, bueno, se le cuenta a Jesús lo que vos quieras contarle. Vos contarle lo que vos quieras y él te va a escuchar. Y a él le viene. Y todo, sí, sí, le decía. Todo lo que vos le cuentes a él le va a importar. Todo lo que vos le cuentes a Jesús, a él le va a gustar escuchar. Bueno, un día termina la misa un domingo y veo que ella quedó rezando y la mamá la quería, estaba arrodilladita así con los ojos cerrados y la mamá la quería llevar. Vamos, vamos, pará, pará, pará. Entonces, cuando termina, yo estaba sentado en el confesionario, viene corriendo y me dice, le conté el cuento de la caprocita roja todo entero. O sea, ella estaba contándole a Jesús y digo yo, qué perfecto, porque ella sabía que por ahí a otra persona le puede resultar no muy trascendente, pero para ella, ella sabía que eso que ella tenía para contarle a Jesús era algo que Jesús realmente le importa. Entonces, ella aprendió mucho sobre la oración ese día, ¿no? Porque, en definitiva, lo que aprendimos, lo que aprendió ella, lo que vamos aprendiendo, es que para Dios nada es insignificante. No hay nada en nuestra vida que sea insignificante para Dios. Por eso la espiritualidad en la vida cotidiana es tan importante, porque en nuestra vida cotidiana se juega nuestra felicidad y para eso nos ha creado Dios, para que seamos felices, es decir, para que seamos plenos en la verdad, en el bien y en la belleza. Y Jesús hoy viene a nuestra vida y nos pregunta a nosotros de qué comentaban en el camino. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros hoy puede sentir esa pregunta de esta manera. ¿De qué estás pensando? ¿Qué cosas estás pensando? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas que ocupan tu tiempo? Pensemos, por ejemplo, en la semana que pasó. ¿Qué fue aquello que más tiempo nos llevó? ¿Qué fue aquello que más, aunque bueno, quizás allí en vacaciones, quizás lo que más me llevó fue buscar tal cosa para la familia o acomodar no sé qué, o quizás alguno más por el trabajo, lo que fuere. Pero pensar, ¿qué fue lo que más tiempo me llevó la semana que pasó? Y esa es mi vida cotidiana. Y yo tengo que aprender a que eso, que me lleva tiempo, tengo que hacerlo en el Espíritu de Dios. Tengo que hacerlo en la búsqueda de una plenitud espiritual. Porque si no, soy igual que un animalito que solamente busca sobrevivir y nosotros buscamos la santidad. Nosotros hemos sido elegidos por el Señor y nos ha dado una misión muy, muy alta, muy elevada. La misión que nos da el Señor es sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Así dice Jesús en el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan, no? Que dice ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y eso Jesús es, y esa es la misión, por decir de alguna manera, que Jesús nos pone a cada uno de nosotros. Eso es una gracia que recibimos, pero también es algo que debemos aprender. Y por eso esta escuela de espiritualidad, ¿no? Para tratar de aprender de la palabra de Dios qué pautas, qué caminos, qué enseñanzas nos ha dejado Jesús para que nosotros seamos, empecemos a andar ese camino de buscar ser perfectos como es perfecto el Padre del cielo, ¿no? Entonces, ¿quién es el Maestro? El Maestro es Jesús. ¿Dónde habla Jesús? Fundamentalmente habla en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la escuela? ¿Cuál es la escuela? ¿Dónde hay que ir para aprender eso? La escuela es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dándonos todo lo que necesitamos aprender. Por eso, fíjense ustedes, al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la Verdad, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Él les dará testimonio de mí, nos dice Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es el lugar, por decirlo de alguna manera, donde aprendemos la palabra, donde aprendemos a parecernos a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos moldea en el corazón. Entonces, en esta escuela del Espíritu Santo, esta escuela de espiritualidad, en definitiva, se trata de meternos bajo el ala del Espíritu Santo, bajo las manos del Espíritu Santo. Bien, vamos ahora a meditar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguien ahí o estoy solo? Perfecto. Estamos aquí. Vale, vale. Perfecto, Padre. Ahí estamos levitando. Qué maravilla. Qué regalo. Estamos oyendo, estamos oyendo. Qué regalo, qué regalo poder hablar de estas cosas, ¿no? Qué privilegiados somos, realmente. En medio de tantas cosas, poder pensar y hablar de las cosas de Dios. Bueno, me voy a detener en tres textos de la palabra de Dios. Empezamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 16 y siguiente. Jesús nos dice a nosotros, así brilla la luz de ustedes delante de todos, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús nos dice que seamos brillosos, más así brillan ustedes delante de los demás. ¿Pero qué luz es la que debe brillar? Es la luz de Dios. Es la luz del Espíritu de Dios. Por eso ser luz del mundo, para nosotros, implica vivir una fe que se refleje en nuestras acciones. ¿Se entiende? Es decir, por eso es tan importante la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana uno no está fingiendo. Uno puede fingir algunas cosas un ratito, pero cuando nuestra vida cotidiana está totalmente tomada por el amor de Dios, cuando nuestra vida cotidiana está enraizada en el amor de Dios, entonces se nota, cuentan una vez que en una iglesia en París, un muchacho joven, era ateo, filósofo, se queda escondido en un confesionario de la iglesia para darle un susto al cura cuando cerraba la iglesia. Él quería decir, bueno, me quedo en el confesionario escondido y cuando este cura cierra la iglesia, yo salgo y le doy un susto. Y se quedó escondido mirando. Tal cual el sacerdote, que era un sacerdote ya muy, muy mayor, va a cerrar la iglesia. Y cuando cerró la iglesia, el joven que estaba escondido ve que el sacerdote hace una reverencia, una genuflexión muy profunda, que le costó muchísimo hacer la genuflexión, y le costó muchísimo levantarse. Y ese gesto a este lo tocó profundamente el corazón, porque se dio cuenta de que no lo hacía para nadie, sino solo para Dios. Entonces, esa buena obra de este sacerdote, que era ese acto de arrodillarse frente a Jesús, significó para él la conversión. Salió y se confesó y se convirtió. Ese muchacho, esto fue a fines del siglo XIX, en una iglesia en París. Y es así que las cosas de la fe son para Dios, pero de alguna manera, por gracia de Dios, eso hace bien a los demás. Uno nunca sabe lo que puede ver otra persona. Yo me acuerdo, una cosa muy simple, pero me acuerdo que yo tenía muy poco tiempo, muy pocos meses de sacerdote, recién ordenado sacerdote, y fui a rezar el responso de una señora que era docente del colegio donde yo estaba en ese momento. Y me acuerdo que al lado del cajón de esta señora del ataúd estaba su esposo, el viudo. Y cuando empezamos el responso, hizo una señal de la cruz tan profunda, esto ya pasaron como 25 años de eso, ¿no? Pero yo me acuerdo ese gesto que él tuvo como una señal de la cruz, pero era con profunda fe, con profundo dolor. Entonces, pequeños gestos, pero que tocan y que culpen, por decirlo de alguna manera, impactan en nosotros. Por eso es importante la espiritualidad en la vida cotidiana, no solo para nuestra propia santidad, sino porque la espiritualidad en la vida cotidiana asegura que también nosotros seamos testigos de Cristo. Y quizás en lo que menos nos imaginamos, en una situación que ni siquiera nos damos cuenta, Jesús está obrando en nosotros, pero sobre todo a través de nosotros en los demás. Tan importante, tan importante ir alimentando nuestra vida cotidiana, ¿para qué? Para que la luz que brille en nosotros sea la luz del Padre que está en el cielo. Como dice la oración del Cardenal Newman, que les recomiendo si pueden después buscarla, se llama Irradiar a Cristo, oración del Cardenal Newman, que él le pide a Dios que toda la luz que brille en él no sea su luz, sino la luz de Dios. Dios, atraviesame y toma de tal manera posición de mí, de tal modo que ni el más leve rayo sea mío, sino que yo sea toda una irradiación de tu luz. Bueno, necesitamos por eso que nuestra vida cotidiana esté totalmente tomada por el amor de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago en el día? Si yo, no sé, supónganse, si yo soy el papa que está todo el día hablando de Dios, pero si soy una señora que lo que tiene que hacer es cuidar a los hijos y cocinarles y cuidar que la ropa esté linda para cuando tenga que salir, bueno, no importa. Lo que toque es lo que tengo que hacer en nombre de Dios. O sea cual fuere mi trabajo, lo que me toca. Lo que me toca es vivir lo que me pide mi vida de estado, mi vida común, pero totalmente atravesada por el Espíritu de Dios. La vida cotidiana necesita estar atravesada por la vida de Dios. Bueno, este es entonces el texto de Mateo en el capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer ahora de la carta a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice San Pablo. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, como adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Este texto, que a veces puede parecer un poco complicado, un poco difícil, nos invita a ofrecer toda nuestra vida como una ofrenda, como una oblación, como un sacrificio vivo a Dios y a no conformarnos con los paradigmas que nos propone el mundo, la sociedad, la cultura en que vivimos. Este mundo donde ahora importan mucho los likes, qué fotos subo, cómo me muestro. Este mundo en el que importa mucho tener la última noticia, lo último que se sabe, estar informado, saber de todo. O el último teléfono, el último modelo de iPad, o tal o cual plataforma para ver películas, que ahora hay tantas y cientos. Bueno, dice San Pablo, no se amolden al mundo, no busquen estar acomodados al mundo, porque eso nunca los va a llenar, nunca los va a hacer plenos, nunca los va a hacer verdaderamente felices. Lo que necesitamos es, en realidad, ser transformados en una obra de Dios. Que nuestra vida, toda nuestra vida, sea transformada en una obra de Dios. Esto muestra la importancia de vivir una vida espiritual en todas nuestras acciones y decisiones diarias. Vuelvo al ejemplo que di hace un rato. Con lo que nos toque hacer, si a mí me toca estar predicando sobre la palabra de Dios, hacerlo ofreciéndolo todo a Dios. Pero si a mí me toca, no sé, justo estar trabajando, programando en una computadora, en un ordenador, o me toca estar trabajando en una empresa y administrando cosas, o me toca estar limpiando mi casa, lo que fuere, lo que me toca, hacerlo lleno del amor de Dios. Para que sea el amor de Dios el que vaya transformando y haga que esa obra, que esa obra sea una ofrenda al Padre. Entonces, no importa, o estar escuchando esta charla, escucharla como una ofrenda al Padre. ¿Para qué? Para que este rato que estoy aquí sentado, sentada, escuchando, sea un sacrificio agradable a Dios que me va transformando a mí, me va enseñando lo que es, me va enseñando cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo perfecto. ¿Cómo? Haciendo lo simple y cotidiano que estoy haciendo, pero totalmente atravesado por el amor y la voluntad de Dios. Y luego el texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Tan lindo texto, dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él, de Jesús. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Entonces, ¿cómo puedo hacer este texto? Se lo repito para que lo anoten por ahí si pueden, Colosenses 3, versículo 17, para que después vayan a ese texto. Colosenses 3, 17. Nos enseña una especie de oración este texto. nos enseña qué tengo que hacer hoy, qué estoy haciendo. Por ejemplo, voy a ir a pagar un impuesto, que es una cosa bastante desagradable. Entonces, hoy ya se hace con el telefonito, no sé, hoy ya no es tan como antes cuando tenía que hacer filas y esas cosas. Bueno, no importa. Como sea que lo hago, le digo al Padre, esto que hago, lo hago en nombre del Señor Jesús. Y te doy gracias, Padre del Cielo, por Jesús. Y porque en nombre de Jesús puedo hacer esto. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Tengo que regañar a un hijo. lo hago. Entonces, este, este, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, lo hago en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre del Cielo, por Jesús. Y porque tengo la oportunidad de serte fiel y de servirte en él. Siento que tengo que, no sé, lo más simple que fuera, ordenar la biblioteca. Todo lo que hago, entonces, Señor, te ofrezco este trabajo de ordenar la biblioteca o de ordenar el placar en el nombre del Señor Jesús. Lo hago en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias, Padre del Cielo, por él. Te doy gracias porque tengo a este Jesús por quien puedo hacer todas las cosas. Porque este versículo nos exhorta a hacer todas nuestras acciones y palabras en el nombre del Señor Jesús. Y así yo reconozco el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Reconozco que el Señor Jesús es Señor, es Dios, es Rey sobre mi vida y sobre todas las dimensiones de mi vida. Nos recuerda que nuestra vida cotidiana también es un acto de adoración a Dios. nos anima a ser agradecidos en todo momento. Hay en Sevilla un lugar que yo quiero muchísimo, muchísimo, que es una capillita que está ahí, es la capilla de San Onofre, donde hay, donde está expuesto el Santísimo todo el tiempo. Y en muchos lugares hay capillas adoración de adoración eucarística en muchos lugares. Pero llego allí, esa para mí es como muy especial, la capilla de San Onofre. y claro, es muy hermoso ir y ver esa custodia preciosa que está allí en San Onofre. En el medio de la ciudad uno entra y allí pareciera que entra a otro tiempo, a otro espacio. Y qué hermoso es estar allí en una adoración, en la adoración a Jesús. pero esa adoración no se queda allí, sino que también se nos invita a adorar a Jesús en todo momento. ¿Y cómo adoro a Jesús en todo momento? Ofreciéndole todo lo que hago de palabra o de obra como una ofrenda al Padre, hacerlo en el nombre de Jesús. Y todo lo que digo, porque dice, ofrezcan todo de palabra o de obra. Todo lo que digo en nombre de Jesús. Por lo tanto, tiene una otra consecuencia. No voy a decir cualquier cosa. No voy a hacer cualquier cosa. Esta es una gran herramienta en la lucha contra el pecado. Una gran herramienta. Porque el pecado justamente es hacer y decir no en el nombre de Dios. Es en el nombre o del mundo o de la carne o del enemigo. ¿Cuáles son los tres enemigos de la vida espiritual? El demonio, el mundo y la carne. Entonces, si yo hago las cosas en nombre de Dios, no las hago en nombre ni del demonio, ni del mundo, ni de la carne. Pero si yo no las hago en nombre de Dios, en nombre de una de estas tres las hago. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo hago algo que no está hecho en nombre de Dios y está hecho o en nombre mío, en mi propia voluntad, o en nombre de algún mal espíritu, o en el nombre de la cultura, la carne, el mundo, perdón, en el mundo. Que son como las tres cosas, ¿no? La carne es uno mismo, ¿no? ¿Qué busca la carne? La propia comodidad. ¿Qué busca el mundo, la cultura, que mamolde a todos los parámetros y criterios dominantes? ¿Y qué busca el demonio? Que me aleje de Dios y que lo adore a él. Entonces, cuando yo no hago algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, lo hago necesariamente o en nombre de otra cosa. Entonces, es una gran, gran, gran herramienta en la lucha contra el pecado, esto que nos enseña el Señor por boca de San Pablo en el capítulo 3, versículo 17 de la carta a los colosenses. Muy bien, ¿hasta acá cómo venimos? ¿Se me durmieron ya todos? ¿No, no? No, todavía estamos de pie. No, no, de dormir nada. Ustedes están con calorcito, aquí hace un frío. Porque aquí hace un calor, padre. Me imagino, me imagino, el calor de Andalucía. Bueno, vamos a dar un pasito más en esto para que pensemos. Primero les voy a dar 30 segundos para que cada uno de nosotros pensemos cuáles son las tentaciones que a mí me impiden o mejor dicho me dificultan quizás integrar mi fe en la vida cotidiana. ¿No se entiende? Es decir, ¿por qué me cuesta integrar mi fe a la vida cotidiana? ¿Cuáles son las tentaciones? Bueno, es importante reconocer esto y poder cada uno anotarlo, darse cuenta porque porque eso, esas tentaciones nos muestran algo, nos muestran que ahí hay un gran bien, por eso están esas tentaciones. Decía una vez, me decía un sacerdote, vos fijate cuáles son las tentaciones que vienen, porque cuando viene donde está la tentación es donde está el mayor peligro para el diablo. y ahora uno pierde tiempo tentándote con pavadas, sino que te va a tentar con lo que es un peligro para él. Entonces, ¿dónde están las tentaciones de mi vida para integrar mi fe en lo cotidiano? Porque allí evidentemente hay un gran bien. Y entonces pedirle al Señor la gracia de tratar de descubrir esas tentaciones, tratar de aprender a superar esos desafíos y también tratar de resistir a las tentaciones con la ayuda de la gracia de Dios. Solos no podemos nada, pero con la ayuda de la gracia de Dios. ¿Y qué hace la tentación? La tentación por lo general tiene como dos grandes dos grandes modos podríamos decir. O bien nos quiere hacer creer que la fe solamente es lo que hacemos el domingo cuando vamos a misa o el momento que rezamos el rosario. Entonces la fe es solamente eso. O bien nos quiere hacer creer que lo único que tenemos que tener en cuenta es la fe. Entonces no importa tanto, ni no importa la salud, no importa la familia, no importa. Entonces cualquiera de las dos cosas no está bien. ¿Por qué? Porque Dios no nos invita a oponer nuestra fe a nuestra vida, sino que nos invita a que nuestra vida sea transformada por la fe. Y entonces si Dios nos ha puesto en una familia, qué hermoso es servir y vivir en una familia. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es el paraíso, cuál fue el primer paraíso en la tierra, el primer paraíso verdadero en la tierra. ¿Saben cuál fue? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se anima a decirme un paraíso en la tierra? ¿El primero que Dios creó en la tierra? Yo creo que fue la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Familia está Dios en medio del amor humano. Está Dios en Jesús, el niño Jesús, en medio del amor de María y José. La Sagrada Familia es el cielo. Ahí nos muestra la Sagrada Familia cómo debe ser el cielo. Y seguro que en la Sagrada Familia pasaban las cosas que pasaban en la familia. Seguro que pasaban, bueno, andá a comprarme el pan y por momentos María le diría a Jesús estoy muy preocupada porque está enferma tal persona o estoy triste porque diría San José estoy triste porque no logramos tal cosa en el trabajo. Pero también no lo harían de las cosas del padre y también rezarían juntos. Pero era la vida normal de una familia. No me imagino la Sagrada Familia como entrando a comer con un canto de entrada y luego hablando todo el día rezando salmos y solamente hablando de cosas espirituales y de Dios. Seguramente que estaban tan atravesados por esa realidad por el amor de Dios que todos lo vivían así y creo que la Sagrada Familia de Jesús José y María es el modelo por excelencia de la vida espiritual en la vida cotidiana donde se vive cotidianamente la realidad del amor de Dios. Bueno, yo los invito a que en este tiempo en este mes a ver si se animan a esto a notar lo que se les vaya ocurriendo a ustedes lo que les vaya revelando el Espíritu Santo ¿Qué debo aprender yo en mi vida cotidiana de la Sagrada Familia de Jesús María y José? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué me muestra el Señor el Espíritu Santo? De tal manera que lo que veo en la Sagrada Familia de Jesús María y José haga de mi vida una ofrenda agradable al Padre haga de mi vida una luz que brille delante de los demás como nos decía Jesús en Mateo o hagan de mi vida una adoración espiritual como nos decía San Pablo en la Carta a los Romanos allí vamos a vamos a encontrar cosas vamos a encontrar tips para vivir nuestra vida espiritual integrada completamente en la vida cotidiana en nuestra vida ordinaria todos los días donde ya nada es ordinario siendo ordinario ¿por qué? porque es todo tiene el tamaño o mejor dicho la dimensión del amor de Dios que se manifiesta en Jesús y mirando la Sagrada Familia a ver ¿qué puedo aprender yo en mi trabajo en mi familia con mis amigos en mi mi tiempo libre? les voy a hablar ahora un minutito de una virtud muy muy desconocida ¿saben lo que es la eutrapelia? no, no no lo saben ¿no? no la eutrapelia es una virtud que es la que regula el ocio y la diversión es decir ya los medievales santo Tomás y los medievales pensaron en que era necesario que nuestra diversión que nuestro ocio nuestro descanso sea atravesado por la voluntad de Dios entonces la eutrapelia es eso es la virtud que me permite descansar disfrutar divertirme pero en la voluntad en la voluntad de Dios en el amor de Dios entonces quizás sea como el extremo de de aprender a vivir la vida cotidiana atravesados por la fe que hasta nuestra diversión sea tomada por Dios y a mí me divierte mucho escuchar música o ir a un recital o a la ópera o ir a los toros o lo que fuere ¿cómo disfrutar? ¿cómo vivir de de ese momento o de salir con amigos o ir a comer con amigos que es tan lindo y tan hermoso y y unas tapitas por allí comer un montadito bueno todo eso pero vivirlo también atravesado por el amor de Dios y por la voluntad de Dios porque hasta en eso estamos llamados a integrar nuestra vida cotidiana nuestra vida cotidiana integrada en nuestra vida espiritual bien ahora bien los jugadores de fútbol o los deportistas o mucho más los tenistas necesitan entrenar el deporte que van a hacer en los entrenamientos de fútbol se pasan horas jugando haciendo partidos entre ellos tirando penales a los arqueros es decir desarrollando la habilidad propia del deporte pero hay otro entrenamiento que tiene que ver con entrenar la capacidad respiratoria sacar músculos que no tienen que ver directamente con el deporte pero sí con el cuerpo para que el cuerpo pueda estar más en estado así también nosotros en la vida espiritual necesitamos hacer cosas que nos den fuerza espiritual para luego vivir como si como si dijéramos una especie de entrenamiento espiritual para luego vivir la vida espiritual cotidiana yo quiero señalar tres tres entrenamientos que necesita nuestro espíritu el primero de todo es la eucaristía el alimento por excelencia un día sin eucaristía es un día perdido claro quizás yo no puedo ir a misa todos los días por cuestiones pero sí al menos hacer un acto de adoración al sagrario que esté más cerca aunque sea diez kilómetros porque estoy en el campo justo bueno pero no importa en algún momento sentarme en un lugar cinco minutos adorar a Jesús eucaristía en la capilla que esté más cercana a mí o en el sagrario que esté más abandonado en el mundo pero no hace falta ir necesariamente a misa pero sí que todos los días de alguna manera haya presencia eucarística en mi vida entonces es el primer entrenamiento la eucaristía un día sin eucaristía es un día perdido el segundo entrenamiento la oración fundamentalmente la palabra de Dios meditar la palabra de Dios ya sea a través del evangelio del día ya sea a través del evangelio del próximo domingo pero tener aunque sea o anotar una frase del evangelio que vaya entrando a mi corazón y que o decir bueno Jesús dice por ejemplo yo soy el pan de vida el que viene a mí jamás tendrá hambre ¿qué significa eso? anotar esa frase ¿qué significa esto? o cuando Jesús dice pidan y se les dará busquen y encontrarán ¿qué significa en mi vida concreta aquí y ahora? entonces la eucaristía lo primero la palabra de Dios es lo segundo y el tercero es la Virgen María la Virgen María que también envuelvo en ella a todos los santos que nos enseñan cómo Dios toma tan completamente a una persona que esa persona se vuelve una irradiación total de Dios una irradiación total de Dios entonces la eucaristía de la manera que yo pueda incluirla en mi espiritualidad cotidiana la palabra de Dios y la devoción a la Virgen que puede ser el Rosario que puede ser meditar con algún libro sobre la Virgen o alguna novena o alguna estampita o alguna imagen que tenga nos ayudan a que nuestra fe se vaya como vaya echando raíz y vaya echando raíces en nuestra vida cotidiana en nuestra espiritualidad cotidiana muy bien bueno esto es un poquito lo que yo tenía pensado no sé si si quieren que charlemos un poquito si quieren alguna pregunta algún comentario algo para para que esto vaya vaya escalando en nosotros que vaya siendo vaya siendo como no sé idea proyecto qué les resuena qué cosas les llamaron la atención sobre qué cosas les gustaría profundizar cada uno en su espiritualidad lo que quieran compartir me gustaría escucharlos bueno padre yo voy a comentar algo que me explica aquí que escuchándolo digo tantos retiros vividos tantas cosas tantos regalos de Dios que me ponen en el camino para que me forme y demás y cuántos actos perdidos mi vida cotidiana no ofrecida desde por la mañana digo qué tiempo mal gastado qué de acciones mal gastar la verdad que cuánto tenemos que aprender bueno lo bueno Trini es que no está mal gastado porque como Dios no tiene tiempo como Dios no tiene tiempo yo puedo sentarme ahora y decirle señor te ofrezco todo lo que he hecho en toda mi vida y ahora lo hago en nombre tuyo en nombre de Jesús desde el primer acto bueno que haya tenido cuando era niña hasta hace 20 minutos cuando estaba aquí y levanté un algo que se me cayó en el piso todo toda mi vida señor ahora lo pongo y hago ese acto de ofrenda y entonces como Dios no tiene tiempo y como Dios todo lo puede en realidad no hay nada perdido Trini sino que todo encontrado todo encontrado todo encontrado pero es que creo que está muy bien porque cuando uno descubre algo es porque el Espíritu Santo muestra algo y si Dios muestra algo es para algo Dios nos muestra eso porque seguro el Señor hoy quiere que le hagamos ese acto de entrega todo lo vivido en mi vida lo que no me di cuenta lo que no sabía todo yo lo ofrezco en tu nombre y no solo yo podemos hacer también mira más todavía te ofrezco todo lo que han hecho mis padres mis abuelos mis antepasados todo 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 lo que hago todo lo que hacen mis hijos todo lo bueno que hagan yo lo hago te lo ofrezco a ti Señor como una ofrenda agradable a ti entonces nuestra vida se va llenando de Dios mis alegrías mis dolores mis hasta no sé mis luchas todo lo ofrezco al Señor es 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 algo lindo para aprender a hacer también ¿no? sí que es verdad Padre gracias alguien más quisiera comentar o preguntar o decir algo simplemente comentar bueno yo quería decir una cosita me llamo Loli y yo busco la fe como en busca del arca perdida pues yo siento que que bueno que que en todos los cursos en todas las charlas yo voy buscando la fe a mí me falta fe para ser feliz y no sé cómo se encuentra bien ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? la fe es creerle a la palabra de Dios que está viejita la mía está toda pero la fe es creerle a la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios me dice por ejemplo felices los que lloran porque serán consolados el mundo me dice no hay que divertirse hay que estar bien en todo momento mi propia experiencia me dicen es preferible reír que llorar así la vida se debe tomar ¿no? entonces ahora cuando yo tengo fe yo le creo a la palabra de Dios y digo no si Jesús dice felices los que lloran porque serán consolados aunque mi experiencia me diga otra cosa aunque el mundo me diga otra cosa yo intentaré creerle a la palabra de Dios y cada vez que me toque llorar yo estaré seguro de que el Señor viene a consolarme que el Señor viene a darme un consuelo una alegría que el Señor vendrá que no que mi sufrimiento no quedará en saco roto entonces es un ejemplo concreto pero ¿qué es la fe? la fe es creerle a la palabra de Dios aunque todos los demás y aunque yo mismo me diga otra cosa para mí para mí la fe es un abandono total a Dios también es parte de la fe porque eso es confianza pero eso es eso es como una fe madura ¿entendés? es como cuando un niño entra a la escuela y le enseñan a hacer a contar con 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 palitos bueno uno dos tres dos más dos cuatro y como que ese niño de golpe diga bueno ahora voy a hacer los logaritmos cuando le pide al niño que este despeja que despeje una X a través de no sé unas derivadas o integrales madre mía no se puede porque la confianza que es lo que vos decís yo creo que la confianza es como el punto de madurez de la fe ¿no? así como te pongo un ejemplo más más concreto y cotidiano que quizás pueda entender cuando una pareja de novios empieza a conocer y todavía no se conocen todavía no confían mucho en el otro pero ya cuando pasan mucho tiempo y muchos años ahí entonces sí hay confianza para decirle nada necesito que te levantes a las 5 de la mañana para despertar no sé cosas que al principio no se pueden ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que la fe es como un caminito muy muy largo y la confianza es como el como el fruto de la fe es decir la confianza como todo fruto tiene razón de fin ¿se entiende? no se empieza de la confianza yo creo que la confianza imagínate tres círculos que estén concéntricos que tengan un puntito fe esperanza y caridad ahí donde se encuentran esos tres es la confianza entonces el abandono es la es como el es como el acto supremo de la fe el abandono es el acto de los mártires es el acto de la fe madura nosotros estamos empezando de a poquito y por eso es que la fe es creerle a Dios o sea la confianza es un paso más que la fe y todo yo creo que la confianza es como no solo un paso más que es como la pera de la fe digamos es es la fe hecha madurez plena ¿no? y Dios nos va dando la confianza de a poquito uno tiene que pedirla esa es la gracia de los santos no hay la confianza es como es como el signo de que hay santidad la fe es el camino uno yo le voy creyendo a Dios le creo pero la confianza es una convicción interior yo creo que sí que la confianza es como el acto es como la fe súper madura entonces si si uno si uno le pide a alguien que ponele que yo empiece a caminar porque necesito porque el médico me dijo tenés que caminar si a mí me piden que corra una maratón no me pierden todos bueno así también con la confianza la confianza es de alguna manera el el grado el grado supremo de la fe alguna cosa más Loli no sé qué piensas de esto que te dije no que es un proceso y que poco a poco y que que bueno que es muy difícil y bueno yo creo que difícil no yo creo que es imposible pero todo es posible para el que cree dice la biblia no todo es posible para el que cree entonces de a poquito el señor nos va regalando crecer en la fe hasta llegar a la gracia de confiar en él Santa Teresita decía que la santidad es confiar hasta la audacia en el amor del padre la santidad es confiar hasta la audacia perdón te interrumpí Loli no era eso era reflexiones sobre eso que que es muy complicado que es un camino y que tienes que trabajarlo pero también te lo tiene que dar Dios tienes que pedirlo es así es así bueno aquí estamos para todo lo que lo que podamos ayudar en ese camino Loli padre lo siento pero me voy a tener que desconectar porque Dios me está pidiendo algo si Dios pide a correr Trini a correr encantada y besitos para todos besitos besitos en tu casa también santa paz como dice el padre Fabián besitos adiós 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 alguien alguien más quiere comentar algo quiere pedirlo o lo que fuere bueno simplemente yo comentar un poquito que es bastante difícil en el día a día por mucho que oremos por mucho que yo gracias a Dios en mi trabajo muchas veces puedo tener me pongo Radio María y comparto oraciones aparte de los programas que hay otro tipo de programas que no solo rezar que muchas compañeras me dicen ya está aquí Carmen con el rosario oye que en Radio María hay muchos programas y muy buenos pero bueno pero así todo que difícil es porque ya hablo desde el punto de vista pues a veces muchas veces en el trabajo que surge cualquier problema ¿no? y la reacción mía pues seguramente no es la mejor reacción ¿no? y yo misma me doy cuenta cómo puede ser que todos los días que diariamente que procuro rezar que procuro y después tenga esta reacción tan fuera de lugar en el sentido de cómo creo que debemos de comportarnos no es que sea una reacción muy abrupta de que digan no, gracias a Dios mis compañeros me respetan todos y nos llevamos todos muy bien pero no sé a veces que me falta que yo misma me doy cuenta de cuánto me falta actuar de ver realmente en lo cotidiano a Dios sea cuando surge un problema cuando surge un algo que reaccionamos de una manera así de primeras pues muy brusca después a lo mejor reflexionamos y nos paramos pero a veces digo qué pena que no sepa yo llevar esa paz que Dios me da que yo noto que siento poder transmitirla después muchas veces en el trabajo sobre todo porque en casa es otro tipo pero en el trabajo que debemos de dar en casa ya nos conocen debemos de dar ejemplo de cristianos porque hay tanta gente que no cree tanta gente que descreída más que no cree sino descreída y no sepa yo llevar bueno pues transmitir realmente lo que un cristiano debe de transmitir yo creo que esa es una gran lucha que tenemos todos en el día a día sobre todo porque no somos perfectos ni el más santo de los santos es perfecto por ejemplo el padre Pío ¿quién puede decir que no era un santo? ¿quién puede decir que no era de los santos más grandes que han habido? sin embargo tenía un carácter que madre mía y entonces él también reaccionaba mal y seguramente se era una lucha para él porque a veces o San Pío X tenía un genio que más vale perderlo que encontrar pero era un santo entonces nosotros la Inmaculada es la Virgen que está ahí arriba en el altar nosotros somos lo que somos y nos cuesta pero sí que hay algo que uno puede buscar aunque no ser perfecto en el sentido de ser impecable porque eso no vamos a poder en esta vida pero sí amar a las personas incluso a las personas que no nos caen bien incluso a las personas que y si uno trata de que en todo lo que uno pueda nuestras reacciones sean en lo cotidiano al menos estemos movidos por el amor entonces ese amor llega y por ejemplo te pongo un ejemplo estás en el trabajo y alguien y pasa una persona que no haya pasado nada pero estás y pasa una persona frente de ti y tú dices señor te amo a ti en esta persona que está pasando enfrente que tu amor la cubra esta persona que tu amor sea y ya tu modo de hablar con esa persona va a ser distinto y si un día tienes una reacción que no sea tan buena bueno no pasa nada porque porque no es lo ideal pero bueno perfecto solo la Virgen solo Señor Jesús inmaculada solo la Virgen María pero si tratar de que todo sea movido por el amor en lo que de nosotros depende como decía San Ignacio de Loyola en lo que le es concedida a mi libertad él decía al Señor yo te ofrezco tal cosa en lo que le es concedida a mi libertad porque hay cosas que mi libertad puede pero hay cosas que no entonces ese punto muchas gracias bueno no sé si alguien más quiere comentar algo decir algo una palabrita un saludo donde sea para que quede en la grabación padre Fabián Amparo ¿qué pasa? no he podido llegar antes bueno has llegado cuando has llegado felicidades abuela como loca estoy pues de eso vengo de esto allí un momento y me he retrasado un poco que maravilla me alegro muchísimo de verlo aquí me alegro mucho que hayas estado y ya vamos a estar vayan avisando porque esto va a seguir tercero lunes de cada mes a las 7 de la tarde perfecto muchísimas gracias y lo vamos a hacer porque es importante ir creciendo en nuestra vida espiritual cotidianamente así que bueno Bosco gracias gracias a y les encomiendo que hagamos una oración por Bosco por la gente los chicos de May Feelings de la fundación para que vayan creciendo también la obra de Dios en ellos y en nosotros los comprometo ¿alguien más quiere decir alguna cosita? bueno entonces aquí quedamos los invito a que terminemos honrando a Dios diciendo juntos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el Señor esté con ustedes junto a Espíritu que descienda sobre todos nosotros sobre su familia sobre sus hogares la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo Espíritu Santo Amén bueno muchas gracias por haber estado en este primer encuentro de la Escuela de Espiritualidad y vamos a pedirle a Dios que se vaya afianzando cada mes nos vemos el próximo tercer lunes de mes creo que es el 19 de creo que es el 21 el 21 de agosto ya les diré luego pero creo que es el 21 de agosto el 21 de agosto que vamos a hablar un poco de los desafíos de los sufrimientos bueno ya les iremos llegando les harán llegar la invitación para todos los que quieran y puedan estar muchas gracias por estar a todos ¿eh?